Muy buenos días, desde aquí, desde Opedrouzo, comenzamos nuestra última etapa. Hoy llegaremos a Santiago y os lo iremos contando. Una etapa que comienza con bosques frondosos, muy bonitos. Y siempre que un peregrino vea un mojón, tiene que pararse a mirar a ver cuánto queda. Son 17,6 kilómetros. Y aunque la previsión era de lluvia, parece que el día está bien. Vamos muy tranquilos con una temperatura ideal para caminar y hacer el camino. Hemos llegado a kilómetro 15. Este es el primer bar que encontramos en este trayecto y vamos a desayunar. Bueno, parece que estamos de noche, pero estamos aquí camuflados entre esta vegetación y estas paredes. Vamos paseando aquí entre eucaliptos, ya en esta última etapa. ¿Qué tal? Haciendo nuestros últimos kilómetros por senderos bonitos, que ya mismo llegamos a Santiago. ¿Qué tal? Bien, ¿verdad? Otra experiencia más de la que aprender, de la que reflexionar y de la que comenzar. Sí, otra experiencia, pero se ha hecho muy corta y nada, con ganas de mar. Se queda esto en la mía en los labios. La próxima vez tendremos que hacer un camino más largo. Eso está hecho. Vamos en el camino de Santiago, celebrando el día de Castilla-La Mancha. Vamos, Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Qué maravillosos bosques prondosos encontramos antes de llegar a Santiago, en esta última etapa del camino francés. La verdad que es una maravilla todo tan verde, con tanta naturaleza, escuchando el sonido de los pájaros del río. Bueno, los pronósticos daban lluvia y mirad, por favor, qué día más bonito y más maravilloso nos hace, con este solecito y una temperatura ideal, ideal para llegar a Santiago. Es la iglesia que nos recomendaron ayer los padres. Hola, Luis. Buenas noches, Sudáfrica. Buenas noches. Buenas noches. ¿Susdafrica? Buenas noches. ¡Cease? ¡Ceasas! ¡Ceas! ¡Ceas garretas, buen día! ¡Susdafrica! ¿Loy, recuerdas el mundial? ¿Mundial? porque esto es áfrica sí para la misa y ahora, sí, la misa y ahora, me recuerdo, gracias Hola, aquí estamos celebrando el día de Castilla-La Mancha en Galicia y de Albacete, qué bien, estamos casi todas en la provincia de Castilla-La Mancha aquí ¡Aguarda, aguarda! Antes de subir la cuesta vamos a recargar las pilas Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, aquí en el Camino de Santiago ¿Se nota que hay más afluencia de peregrinos? Bueno, teníamos el listón muy bajo, teníamos el listón muy bajito pero se espera una buena temporada Pues muchas gracias por tener este lugar tan bonito aquí para nosotros y para poder retomar y repostar fuerzas para llegar a Santiago con energía Pues nada, gracias a vosotros, gracias a vosotros por parar Y además vamos a tener la suerte de probar la mejor tarta de Santiago del Camino ¡Muchas gracias! Y bueno, justo aquí en esta parada han empezado a caer las primeras gotitas de lluvia que son también bien recibidas, ¿no? Hola, ¿de dónde estás? A Irlanda Oh, Irlanda, similar a Galicia Bueno, ya vamos preparados porque han caído las primeras gotas y vamos intentando refugiándonos por aquí, por estos bosques y a ver qué tal Yo lo que he hecho es que me he puesto la chaqueta y por dentro la mochilita para que no se me moje aunque parece que caen cuatro gotas para el sudia intermitente muy gallega Pues justo aquí es donde vamos a ponernos los pantalones impermeables y la chaquetita para refugiarnos, recordarnos de la lluvia que ha venido Ahora tenemos que tenerla, da igual que llueve o que suele, llegaremos a Santiago ¡Ahora sí, ya nos ha pillado la lluvia, la gente preparando, los ponchos! ¡Vamos, que nos mojamos! ¡Vamos, no hay miedo! ¡Vamos, que nos ha pillado! ¡Vamos, que nos ha pillado! ¡Vamos! ¡Día lluvioso, eh! ¡Está frotando, ¿verdad? ¡Vamos, que nos ha pillado! ¡Día gallego! Estamos en Monte de Gozo Está lluviendo muchísimo Ahora sí que está lloviendo, está lloviendo muchísimo muy fuerte Al final no se ha pillado, pero bien, pero bueno, por lo menos el último día Ya vemos al fondo la Catedral de Santiago Entre nieblas por esta lluvia, por este agua Los últimos metros para entrar a Santiago vamos aquí con las chicas de Lanzarote o sea, ibas, se le va a pasar a Santiago Ya vemos y nos ha llegado el cielo ¡Oye! ¡Majadito! 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 ¡Uy, cómo llueve! ¡Cómo llueve! Bueno, ya estamos aquí en la catedral ¡Chorreando! Otra nueva experiencia Nuestro segundo camino ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! Mucho este servicio nos viene muy bien para poder hacer un camino cómodo y tranquilo y tener un beso, claro, que al final eso también se nota Hombre, contar gente como vosotros que siempre es a gusto no es... porque generalmente es dejarlo mucho y no ves al cliente Pues esta vez nos hemos conocido cantadísima, repetiremos porque nos ha gustado mucho el trato Esa puntualidad a la hora de coger equipaje Intentamos, en la medida de lo posible intentamos ser puntuales por nuestro beneficio y por el suyo y por el cliente Y se nota que cada vez viene más gente que se vuelve a retomar el camino Muchísima cantidad de gente que hay este aquí Es una barbaridad Estas son las vistas tan bonitas y maravillosas que tenemos en Nostal Costa Azul a la Catedral de Santiago ¡Wow! ¡Qué maravilla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!